Iniciamos la información deportiva en CRS, Noticias Mediodía, compañera de Andrea Urbano, coordinadora de la Oficina de Deportes del Parque Infantil, adscrita con familiar, precisamente con las actividades que nos competen en lo concerniente a esta recta final. El torneo Interempresas que se viene implementando en diferentes modalidades deportivas. Andrea, bienvenida, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y sigue, pues para allá, para culminar este año, la verdad que para cerrar con broche de oro, estamos en la organización del torneo Interempresas. En este momento se está llevando a cabo aquí en el Parque Infantil la modalidad de microfútbol. En Cancha Sintética. Y en Chachahui se está llevando a cabo la modalidad de fútbol y en el Parque Chapalito la modalidad de baloncesto. Los equipos que ganen en esta fase municipal participarán el próximo año en el Zonal Departamental, que se llevará a cabo en el Centro Recreacional No Solo Para Todos, con la posibilidad de que los campeones del Zonal participen en la fase nacional. Muy bien, vamos a iniciar hablando de la Chaza, el evento orbital que arranca este fin de semana en nuestra capital. Tendrá como subsedes también a Tuquerres y a San José de Albán el evento de pelota a mano. Todo se encuentra listo para el desarrollo y la apertura oficial del Campeonato Mundial de Chaza a pelota a mano, que se cumplirá la próxima semana en nuestro territorio. Diecisiete países han confirmado la presencia en este certamen orbital de pelota a mano o chaza. Ya estamos a puerta de este vano evento, creo que es importante comentarlo de que este se convierte en un máximo evento, en el cual nos permite mostrar nuestra capacidad de irgencia, el calor humano, y recibir de la mejor manera a los diecisiete países participantes en el noveno mundial de pelota a mano. Las sedes de Pasto, el municipio de Tuquerres y San José de Albán, serán los epicentros de la ejecución de las cinco modalidades que estarán en competencia. La sede principal es el municipio de Pasto, los epicentros, los cenarios deportivos, está el chazón de Roma de las Lunas, está Miraflores, está el ejido, está el coliseo del coliseo Sergio Antonio Urrano, y como su sede está el municipio de Tuquerres y el municipio de Ipiales. Se aspira que la afición ariñense pueda asistir masivamente y acompañar el desarrollo de esta justa orbital que se cumplirá en diferentes zonas de nuestra capital. Bueno, y las actividades, ¿hasta cuándo se extenderán y cuándo será el arranque precisamente ya en la próxima temporada, Andrea? Sí, ya para nosotros finalizar este año estaremos trabajando hasta el 22 de diciembre, que prácticamente se trabaja lo que son escuelas deportivas, programas de acondicionamiento físico, y el próximo año estaremos iniciando a partir del 11 de enero. Así que ya informamos a toda la ciudadanía para que se puedan programar desde ya en temporada de carnavales, después de carnavales, el próximo 11 de enero estaremos iniciando nuevamente con toda nuestra actividad deportiva que realiza Parque Infantil. Muy bien, vamos a hacer referencia a otros hechos de la actividad aficionada, como el microfútbol que tiene evento este fin de semana en Linares, y de igual manera en Cumbitara, en lo concerniente a un cuadrangular amistoso. Este fin de semana en el municipio de Linares se cumplirá con un importante cuadrangular de fútbol de salón, organizado por la rectora departamental de esta disciplina, y el apoyo directo de la administración municipal de esta localidad al occidente del departamento de Nariño. Estamos invitando para que la gente esté pendiente de un cuadrangular que es muy importante, donde se desarrolla en Samaniego, con el lanzamiento del club Camacho Benavides. De igual manera se apresta a cumplir la etapa Mil Ciudades de Colombia de fútbol de salón en Cumbitara, uno de los eventos en donde estará engalanada con los mejores quintetos de la zona occidental de nuestro país. Del 21 al 26 se realiza en Cumbitara el zonal departamental Mil Ciudades, de donde salen seis equipos que se clasifican para llegar a la gran final, que es en el mes de diciembre en Ancuya. La idea también de los promotores y coordinadores de la parte deportiva de la liga de este deporte, es que el seleccionado nariñense pueda asegurar su tiquete hacia las próximas justas atléticas nacionales en esta modalidad. En este participa un equipo del Ecuador, el equipo de Nariño EFS, el equipo profesional, viene un equipo del Cauca y lógicamente el equipo de Samaniego, un equipo joven, pero va a ser reforzado con John Pinilla, Diego Abril y Loen Gripara, equipo de jugadores profesionales y jugadores de selección Colombia, para brindar y garantizar un buen espectáculo. Bueno, y no nos podemos olvidar de los paseos ecológicos también, que es otra de las estrategias que ustedes manejan. Sí, ya tenemos una programación definida para los primeros días de enero, entre el 3 y el 7 de enero, vamos a organizar una serie de actividades donde ya tenemos los destinos turísticos como la cocha, también tenemos las lajas, de igual forma el cañón de Juanambú, tenemos ya la programación organizada para que la gente que a veces ya comparte mucho tiempo con lo de carnavales y quiere otra alternativa, les vamos a ofrecer este tipo de actividades, así que desde ya estaremos informándoles con tiempo a toda la serie en general para que se puedan ir programando. Muy bien, muchísimas gracias Andrea, muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. Andrea Burbano, coordinadora de las actividades de la Oficina de Deportes de Confamilia aquí en el Parque Infantil, con la referencia informativa a través de CNS Noticias. Terminan los deportes, ustedes quedan con más información. Muy amables.